Qué bueno que estés aquí, primera vez en Miami, ¿cómo te sientes? Pues muy bien, muy feliz, muy contento. Nosotros encantados de tenerte aquí, te cuento que bueno, llevo siguiendo tu trayectoria desde los hombres de Paco, porque cuando viví en España, estábamos ahí. ¿Ah, viviste en España? Sí, viví en España, en Barcelona. Bueno, desde entonces he visto tu crecimiento y tu evolución como actor, y bueno, siento que te exiges cada vez más que quieres ir a por más. Sí. Y este papel es una muestra de ello, ¿no? Bueno, yo creo que los actores tienen que arriesgar, ¿no? Y tienen que, en ese viaje, en ese proceso de maduración como actor, y a veces que sale mejor, otras veces peor, pero sí creo que en el arriesgarse está, yo creo que, bueno, la carrera o la evolución o lo que sea de un actor. Los lobos están hambrientos. Y cada vez hay más. Parecen conejas en vez de lobas. ¿Qué huella te dejó este papel? Porque es un papel muy intenso. Sí, bueno, te dejan, al final todos los personajes te dejan muchas huellas, ¿no? Convertirte en otra persona, en este caso en un cazador, que vive solo en las montañas, un tipo completamente para adentro, no expresa sus emociones. Pero sobre todo tener la suerte de saber un poco cómo podrían vivir, ¿no? Y cómo vivían en esa época, sobre todo en los años 20, 30, una persona que vive sola. El saber cómo poner trampas, el moverte dentro de la naturaleza, todo este tipo de cosas que yo no conocía. Y he tenido la oportunidad con este personaje de hacerlo. Y durante la película hay una frase que, bueno, todo el mundo, ¡ah! Así en el cine cuando dices, que las mujeres somos más difíciles de domar que los lobos. ¿Te parece? Sí, sí, sí. ¿Tú estás de acuerdo con eso? No, no, no. Yo creo que es... ¿Somos tan difíciles? Habla... No, no. No es para nada. Habla de una época, ¿no? Habla de una época que era una manera de... Bueno, una manera no. Es como se hablaba o como... Pero bueno, yo creo que lo peor de todo esto, si va por ahí tu pregunta, es que ya aquí no, ni en España por suerte tampoco, pero hay todavía en países que estas cosas pasan, ¿no? Es decir, que el trato, este tipo de trato, que no es lo normal, ¿no? No, 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 no debería ser, pero sigue pasando hoy en día aún por lástima. Pero sí estamos hablando de otra época en España, los años 20, 30, que bueno que así era el trato. Y sobre todo también porque era un tipo, bueno, que no sabía tratar a la mujer, ¿no? Es un tipo medio animal, salvaje. Tres lobos, tres cachorros y dos hembras. Creía que... ¿Te parece mucho? ¿Eh? Si no hay lobos, no hay cachorros. Y si no hay cachorros, no hay lobos. ¿Crees que te estoy estafando? ¿Quiénes son las mujeres de tu vida y cómo te han influenciado? Pues las mujeres de mi vida son mi madre y mi hermana, ¿no? Bueno, después alguna otra mujer también que me he ido encontrando por el camino, ¿no? También me han... ¿Te han marcado? Me han marcado, ¿no? Lógicamente mucho, pero mi madre y mi hermana son las dos mujeres que me han educado emocionalmente de la manera femenina, ¿no? Al final he crecido con ellas y a mi madre, es decir, a la figura también que más respeto. Y además como es mi familia, mi madre que es muy matriarca, es decir, ella es como la cabeza pensante, es como... La matriarca, pues, dicho así. Bueno, y ahora que las menciones son parte de tu familia, y yo no sé si eso influye, pero te veo muy con los pies en la tierra. A pesar de que todo el día todo el mundo te está piropeando, ay, tan guapo, ay, los suspiros. No sé si eso también... Tampoco me lo dicen tanto, ¿eh? Tampoco me lo dicen tanto, es verdad. O sea, al final... Yo no sé si él lee los comentarios de su Instagram. No, no, yo no leo... Intento no leer nada ni para bien ni para mal, pero... No, al final yo tengo una vida normal e intento pasar dentro de las posibilidades lo más desapercibido posible, ¿no? La última pregunta de Mujer de Hoy es, si te vamos a ver más ahora trabajando de este lado del charco, si te gustaría como venir de una temporada, plantearte algún proyecto por aquí. Hombre, pues sí, al final del trabajo es bienvenido sea y de donde venga, ¿no? Al final si yo tengo la oportunidad de venir a trabajar aquí, estar en Estados Unidos, pues ojalá, ¿no? Y trabajar en un idioma que no es el mío, que utilizo, pues al final para un actor siempre es algo positivo, sí. Bueno, un saludo, soy Mario Casas a Telemundo Mujer, muchas gracias por estar ahí.